El siguiente programa tiene que ver con un tema controvertido. Las teorías expresadas no son la única interpretación posible. Se invita a los espectadores a que hagan un juicio con base en toda la información disponible. ¡Es un ovni! ¡La velocidad es extraordinaria! ¡Es un ovni! ¡Parece un plantillo volador! Mi trabajo fue filmarlo. Algo estaba dominando este satélite. Franklin, vemos una línea larga de elementos luminosos y muchas de ellas nadan en el fondo. ¿Puedes describir lo que observas? Si es un fraude, fue muy bien hecho. Desapareció, se desvaneció, se fue. No lo sé. Se movió como a 160 kilómetros por hora en uno o dos segundos. La velocidad es imposible. Lo que vi en esa grabación es asombroso. ¿Qué es eso? Ya no se puede confiar en lo que muestra el video. Todos los intentos por llegar al fondo de esto han sido obstruidos. En este mundo hay más de lo que se ve. Creo que hay razones para temerle a estos elementos. Al entrar en el siglo XXI se reportan más casos de avistamientos de ovnis que en cualquier momento de la historia. Y no es sorpresa que las cámaras de video estén filmando estos desconcertantes objetos voladores no identificados, que siguen intrigando tanto a creyentes como a escépticos. En este programa les presentaremos las evidencias filmadas más asombrosas de las aeronaves desconocidas jamás vistas en televisión. Y escucharán las opiniones de los testigos, de un físico del gobierno y de un analista de videos. Podrían ser verdaderas naves extraterrestres, vehículos militares en secreto para el público o fraudes increíbles. Tomen su decisión mientras investigamos. OVNIS. La mejor evidencia captada en video. Atención, dos. Atención, dos. Atención, dos. ¡Suscríbete al canal! ...cuando ahora nunca ha sido enseñado al público. Visualmente, es quizá la cinta de ovnis más espectacular que exista. Los expertos que llamamos para analizarlo están intrigados. Tan increíble como suena, parece ser un verdadero platillo volador. Es impresionante, asombroso. Fue filmado por un hombre joven que se encontraba en un festival artístico al aire libre en Nevada en septiembre pasado. El camarógrafo, a quien llamaremos Erange, habla por primera vez para la televisión nacional... ...y relata su avistamiento del ovni y cómo lo filmó. Tomé mi cámara, hice un acercamiento y logré captar algo. Algo que el ojo humano no puede, porque a simple vista parecería una mancha de luz roja, arriba, en el cielo. Cuando logré el acercamiento, vi estas luces increíbles que giraban alrededor del aro. Creo que la filmación habla por sí sola. Nos sentamos, asombrados, sin saber lo que era. Parecía un platillo volador, pero, ya saben, nos negábamos a aceptar esa idea. Erange dice que un poco después de iniciar la filmación del ovni, las baterías se agotaron. Cuando regresó con la cámara lista, el objeto misterioso había desaparecido. Debe haber desaparecido rápidamente, porque lo filmé mientras estaba inmóvil. Como pueden ver, no se mueve. La cámara está enfocada y se encuentra emplazada en el suelo. Eso es lo más interesante para mí. Pero, ¿podría ser solo un intrincado dispositivo diseñado para hacer que los participantes del Festival de Nevada se sorprendieran? ¿O es una aeronave verdadera, de origen desconocido? No veo algo que me indique que fue agregado después de la grabación. Lo que este fenómeno de luz sea parece estar en el lugar. La denigración más importante de que sea un ovni es que se haya aparecido durante un festival que celebra la escultura de la luz. Por lo cual, diría que fue una especie de dispositivo flotante con muchas luces de Navidad que está suspendido en el aire, lo cual podría ser un globo aerostático. Pero parece estar ahí, en el cielo. Este video muestra claramente un objeto en el cielo. Todas las personas lo vieron. Puede que sea o no sea un elemento hecho por el hombre, pero tenía luces que encendían. Y que también apagaban en una forma muy extraña. Se podría decir que es un verdadero ovni. Sin embargo, Erich parece sugerir en el video y en la entrevista que el objeto filmado podría tener una explicación muy terrenal. Dado que nos encontrábamos en medio de muchos sujetos ingeniosos, es posible que alguien haya logrado suspender la escultura de luz más brillante allí. Lo que sea es un objeto absolutamente hermoso. Octubre de 1994. Este increíble video de lo que parece ser un ovni gigantesco sobrevolando cerca al World Trade Center de Nueva York fue captado por un grupo de turistas italianos a bordo de un crucero. ¿Es posible que realmente muestre un gran platillo volador sobre Manhattan? Si esta imagen es real, es sorprendente, pero lo menos convincente de la grabación en el Bajo Manhattan es el operador de la cámara. Aun cuando tiene un ovni gigantesco que aparece por las torres gemelas, no la deja fija sobre el objeto. Y en el audio no se escucha la reacción a lo que debería ser un fenómeno aterrador. Aquí se tiene la filmación de lo que sería o podría ser un objeto inmenso ubicado muy cerca de las torres gemelas. Se esperaría que alguien que hubiese captado este objeto lo usase de alguna forma que lo enviara a los grupos de observadores de ovnis. Sin embargo, no fue así. Se mantuvo en el anonimato hasta ahora en este programa. Aunque el video del ovni sobre el World Trade Center sigue siendo un misterio, Otras personas alrededor del país están usando sus cámaras para captar objetos extraordinarios que no tienen explicación convencional. Algunos se han vuelto cazadores de ovnis. Chris Miller es uno de ellos. Creo que esto se inició con mi abuelo. Él murió en 1980 y dejó todo este material sobre Erich von Daniken. Y él, Erich von Daniken, tenía la firme idea de que nosotros éramos visitados. Y mi idea era intentar obtener la prueba de esta afirmación. Todo se inició hace unos cinco años en Michigan. Cuando vivíamos allí, una vez filmé un objeto y lo llevé al aeropuerto para que me dijeran que era. Pero nadie lo supo. Y así es como se inició todo. El 2 de mayo de 1998 estábamos jugando con mi hijo en la tierra. Era un día nublado. De pronto vi que algo aparecía entre las nubes. Corrí rápido a traer mi cámara que estaba lista. Regresé y lo filmé. Lo hice durante 15 minutos. Sin embargo, al principio, durante los primeros cinco minutos, fue muy difícil filmarlo. Pues en cuestión de segundos cambiaba de posición. Aparecía a 30 o 50 kilómetros de donde estaba antes. Pero yo volvía a enfocarlo una y otra vez. Era realmente inmenso. Era como de unos 30 metros de diámetro. Enfoqué la cámara en la máxima distancia, que es infinito. Y traté de hacer un máximo acercamiento. Y ahí lo tienen. Parece... parece un platillo volador. Increíblemente, Miller pudo captar este grupo de ovnis y otros videos de esferas. Mientras filmaba, mi corazón iba a estallar. En la grabación se puede escuchar mi respiración agitada. Después de que me di cuenta de lo que había captado, me sentí muy bien. Durante los tres últimos años, he escuchado tantos juicios que ya no sé qué creer. La inteligencia de la Marina estudió mi video por cuatro meses. Y su único comentario fue que no tenían idea de lo que esos objetos eran. Yo tampoco la tengo. Si esos objetos son nuestros, proyectos militares secretos, entonces ya nos encontramos usando tecnología que está a miles de años de lo que nos informan. Personalmente pienso que es un proceso de insensibilización con el que se está sometiendo al público. Para saber la verdad, de una vez por todas, yo recomendaría que a todos los que tienen una cámara de video, que siempre la tengan lista para cuando vean algo asombroso. Y con toda esa evidencia, podamos acudir al Congreso para iniciar las audiencias públicas. Y Miller no está solo en su deseo de captar evidencia de ovnis para el estrutinio público. Tom Saboree, otro cazador de ovnis, empezó a filmarlos después de ver una filmación extraordinaria tomada en Gulf Breeze, Florida, a principios de la década de 1990. Es asombroso cuando vi esos videos de Gulf Breeze. Tomé mi cámara y comencé a salir todas las noches, todos los días. El filmarlo se convirtió en mi trabajo. Parecía como si un cigarrillo enorme estuviera surcando el cielo. También que cuatro esferas estaban conectadas y el extremo de la tercera era roja. La última era blanca, blanca, blanca y roja. Creo que podrían ser los extraterrestres o una nueva clase de animal. Tan solo soy un cazador. No queremos escuchar comentarios. Queremos verlos. Sea que los ovnis resulten ser esculturas luminosas majestuosas, aeronaves desconocidas sobre las grandes ciudades, o posiblemente vehículos militares, no hay duda de que los elementos misteriosos han sido filmados en los cielos de América. Quizá con una mayor cantidad de evidencia fílmica analizada, las respuestas al enigma de los ovnis comiencen a emerger. A continuación, ¿es este el ovni más grande captado en video? Este ovni de aquí debe tener entre 3 y 5 kilómetros de diámetro, y comparado con el de los 19 kilómetros de la trahilla... Luego, ¿esta filmación de un extraterrestre capturado es demasiado buena para ser verdad? Lo interesante de la filmación, lo que atrae a la gente, es esa característica de atmósfera espeluznante. Así se crea o no que la figura entrevistada es un extraterrestre, la gente desea ver el video. Cuando volvamos en ovnis, la mejor evidencia captada en video 2. Mientras las imágenes de los ovnis han sido captadas en toda América, los investigadores del fenómeno ovni durante muchos años se han preguntado que han logrado filmar las cámaras de la NASA en el espacio exterior. Aquí vemos uno muy ancho. Sorprendentemente, estas asombrosas secuencias de video, exhibidas por primera vez en televisión, podrían probar de una vez por todas que la NASA sabe que los ovnis están navegando sobre la Tierra y muy cerca de nuestras misiones de vuelos espaciales. Cuando vi el video, me di cuenta de que estaba viendo una cinta extraordinaria que nunca antes había sido vista por el público. David Zoreda, un ex subcontratista para el Departamento de Defensa, ha estado estudiando el posible interés de la NASA en los ovnis durante 15 años y cree que este incidente que se ha vuelto famoso en el Internet como el incidente Tether puede probar que los ovnis son reales. 25 de febrero de 1996, a 160 kilómetros por encima de África, un sistema satelital experimental unido a una trailla conductora de electricidad de 19 kilómetros de largo, de repente se rompe. En unos segundos, el satélite se desvía a 160 kilómetros. Gas de nitrógeno se reúne alrededor de la trailla, convirtiéndola en una gigantesca luz fluorescente en el espacio. Increíblemente, parece atraer una extraña compañía. Se ve como un enjambre de posibles ovnis volando alrededor y entonces vemos un acercamiento de estos objetos en el que se aprecian discos gigantes pasando por detrás de esta trailla. Pero los astronautas involucrados en la misión parecen tener una explicación más mundana. Hay unos cuantos escombros que están volando con nosotros. Son simplemente escombros, como lo ha afirmado la NASA cuando se observan los presuntos ovnis en el espacio. Observen lo que ocurre cuando las cámaras se enfocan. Lo que estamos viendo en la pantalla parece muy pequeño, pero si lo aumentamos entonces se aprecia que estos objetos son enormes en tamaño. Este ovni mide aproximadamente entre 3 y 5 kilómetros de diámetro contra los 19 kilómetros de longitud de la trailla. Si se encuentra mucho más atrás de la trailla de lo que pienso, podría ser mucho más grande. El tamaño potencial de estos ovnis es asombroso. Y de acuerdo con Sereda, la tecnología detrás de ellos también lo es. ¿Un elemento de basura espacial pulsaría en forma regular, como lo vemos aquí? Esta espiral me sugiere una onda de gravedad que es más fuerte que la luz. Esto es una prueba, en física cuántica, de que los ovnis están utilizando formas avanzadas de energía gravitacional y energía de punto cero. Sereda cree que nuestro programa espacial todavía no posee esta tecnología ni la capacidad para realizar las maniobras asombrosas desplegadas por estos ovnis captados en video durante otra misión espacial. Si observan aquí, pueden ver algo que un meteorito no puede hacer. Pueden apreciar el objeto que realiza un giro angular a alta velocidad y sigue. La fuerza de gravedad en un giro como estos aplastaría a cualquier astronauta como una torta. ¿Podrían todos estos objetos ser clasificados como basura espacial, como la NASA lo afirma? Si es así, entonces, ¿cómo explicar este video revelador de ovnis formándose sobre la Tierra? Cuando estos ovnis alcanzan sus posiciones en este círculo, se enciende mostrando una inteligencia increíble. Y lo podemos confirmar cuando vemos uno de los ovnis encenderse en la mitad del círculo. Lo que sean los ovnis filmados por las cámaras de la NASA, no hay duda de que aquí en la Tierra continúan las filmaciones de ellos en los países importantes del mundo. 3 de febrero de 1995. Durante las horas tempranas de la mañana, una mujer capta esta aeronave misteriosa sobrevolando Beijing, China. Observen cómo flota sin hacer giros agudos ni maniobras repentinas. Mientras algunos lo toman por un dirigible, el piloto e investigador del fenómeno ovni, Jim Curran, no está tan seguro. Sé cuál es la apariencia de un dirigible de esos que hace publicidad en muchas áreas del mundo. He consultado con la compañía de dirigibles que provee muchos de ellos. También entré en contacto con la torre de control, el radar, los militares y los civiles del lugar. Y en ese momento no se registraba la presencia de ninguna aeronave dirigible o similar en el área. Por eso no estoy muy seguro de lo que es. ¡Un ovni! 29 de mayo de 1993, Stuttgart, Alemania. Al otro lado del mundo, Kajmetscher, de 15 años de edad, en ese entonces filmó una nave muy similar a la vista sobre Beijing, China. Vi ese objeto y pensé, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces tomé mi cámara y lo filmé. En ese momento estaba... bastante asustado. ¿Qué pensar de estas aeronaves de apariencia extraña filmadas en los cielos de China y de Alemania? ¿Son dirigibles o algo mucho más inexplicable? El doctor Bruce McAvey cree tener la respuesta. Hemos estudiado un sinnúmero de videos con esta clase de imagen y en unos casos hemos podido probar que es la filmación de un dirigible con luces en su interior y una cubierta transparente. Esta forma de aquí encaja muy de cerca o quizá exactamente con las deformas conocidas de dirigibles con iluminación interna. Derby, Inglaterra, 13 de marzo de 1995. Este objeto volador no identificado fue filmado por cerca de una hora. El objeto de forma extraña, se reportó, era completamente silencioso. Unos cuantos años más tarde, en agosto de 1998, un objeto metálico grande volvió a ser filmado en Inglaterra, esta vez sobre la ciudad de Cerbury Hill, área famosa por avistamientos de ovnis. La aeronave silenciosa, se dijo, sobrevoló el cielo durante dos o tres minutos antes de desaparecer. Después regresó y volvió a desaparecer. Durante un lapso de cinco meses de avistamientos continuos de ovnis en Perú, en febrero de 1999, dos fotógrafos filmaron este imponente objeto en la misma noche afuera de Lima. A la noche siguiente, la misteriosa nave fue filmada nuevamente durante 40 minutos mientras sobrevolaba cerca de Pueblo Libre. Observen este brillo rojo en el lado inferior del objeto. Más tarde, tres luces blancas distintas aparecen en la parte de arriba. Jim Curran opina que las imágenes son asombrosas. Aquí vemos algo muy extraño. Creo que el que lo vea va a decir, no puedo explicarlo. 15 de mayo de 1996, Quito, Ecuador. Se avistó un objeto redondo en el cielo de la noche. De nuevo, la nave exhibía un conjunto elaborado de luces. Ningún objeto ni aeronave hecha por el hombre tiene esta apariencia. 3 de diciembre de 1994, Monterrey, México. Lo que están viendo es quizá el video más increíble de ovnis filmado en la región. Un respetado investigador del fenómeno, Santiago Iturría, lo captó. Desde la montaña emergió este objeto, brillante y rojo, y era bastante brillante y empecé a filmarlo. Nos dimos cuenta que era un ovni rojo y brillante, de figura triangular. Era muy silencioso e iba a muy baja altitud. Observen mientras Iturría hace el acercamiento de su cámara enfocando el misterioso brillo rojo. Dos días nos tomó revisar el video. Lo analizamos en el computador y descubrimos que este ovni tiene esta clase de energía a su alrededor. ¿Existe una explicación sencilla para los extraños objetos continuamente filmados en todo el planeta y fuera del mismo? La mayoría de los investigadores del fenómeno ovni sigue perpleja. Interesantemente, algunos no lo ven como una amenaza, sino como una bendición. No sabemos lo que son, de dónde vienen, ni qué desean, pero estamos convencidos que su presencia es positiva para nuestras vidas. A continuación, ¿es esta oleada de avistamientos la prueba de que los extraterrestres están aterrizando? Y describió a los ocupantes como rayos de luz, una clase de extraterrestres espirituales. Y después, ¿es esta imagen la prueba de un encuentro secreto con los ovnis? El gobierno israelí nunca lo ha admitido, pero sé que la Fuerza Aérea los ha perseguido constantemente. Yo estuve en la Fuerza Aérea. Cuando regresemos en OVNIS, la mejor evidencia captada en video 2. Entre los muchos casos impresionantes de ovnis captados en video en todo el mundo, quizá ninguno ha cautivado la imaginación del público como los vistos sobre México. La oleada de avistamientos que comenzó en 1991 continuó durante la década mientras los observadores de ovnis apuntaban sus cámaras al cielo. Sorprendentemente, muchos mexicanos están comenzando a creer que no solo hay objetos no identificados volando por el espacio, sino que los extraterrestres están realmente aterrizando y entrevistándose con nuestros hombres. 8 de diciembre de 1999. Mientras un hombre de negocios de la Ciudad de México se vestía para ir a trabajar en la mañana, vio esta nave inusual fuera de su ventana y logró filmarla. Escuchen mientras habla a los posibles habitantes de la nave desconocida. Él se dio cuenta que podía ser uno de esos denominados ovnis, pues tiene la forma oval clásica que tiene la mayoría de los casos en los cielos de México. Estaba muy emocionado y dijo, ¿Cómo están chicos? ¿Cómo van? ¿Qué me cuentan de Alpha Century? Y de repente el objeto desapareció. Quizá no hayan gustado de los comentarios. Observen los bordes oscuros superior e inferior de la nave y el movimiento giratorio de la mitad que parece perturbar la atmósfera a su alrededor. Lo que haya sobrevolado la Ciudad de México en el cielo de México esa mañana sigue siendo un misterio. Pero, ¿otros casos de ovnis en México son demasiado buenos para ser verdad o son grandes fraudes? Increíblemente, algunos de ellos involucran encuentros con supuestos seres extraterrestres. Noviembre de 1991, Tepoztlán, México. Un hombre llamado Carlos Díaz logró filmar un ovni sobre su casa. Observen cómo hace un acercamiento de este extraño objeto naranja en el cielo. Entonces, de repente se coloca encima de él y podemos apreciar detalles rara vez vistos en otro video de su clase. Era como una forma de plasma, plasma clásico, con color rojo brillante y movimientos giratorios que muestran que en realidad era un ovni y no otro objeto conocido. Mientras los videos de Carlos Díaz quizás sean impresionantes para algunos expertos, otros creen que siendo él un fotógrafo profesional debería haberse detenido allí. Desde el primer avistamiento que pudo grabar Díaz ha logrado captar otros muchos. Pero algunos de ellos claramente se ve son fraudes. Observen este video tomado en junio de 1992. Observen cómo el ovni de repente aparece de la nada, casi como si se hubiera encendido una bombilla. Otro video captado en mayo de 1993 muestra un acercamiento. De repente un extraño rayo láser parece salir del fondo. Pero estamos viendo un verdadero ovni o tan solo la parte de un fraude elaborado por Díaz. El doctor Bruce McCabe ha analizado mucho material de Díaz. Este video fue tomado desde una ventana de su casa. Y eso significa que existe la posibilidad de que hubiese colgado algo al frente de la cámara, ahí afuera de la casa. ¿Pero no hacemos caso a esta evidencia del video de Díaz porque algunos de ellos no son creíbles? Ahora no puedo decir que todos estos elementos no son verdaderos objetos voladores no identificados. Tendría a creer que algunos de ellos pueden ser fabricados. Pero Díaz afirma algo más aterrador, el contacto con los extraterrestres. Alega que seres de otro mundo lo invitan a abordar sus naves y le dan mensajes para la humanidad. Carlos Díaz me comentó haber sido absorbido por la nave Plasma y después de haberse encontrado con ellos, los describió como rayos de luz, como una clase de extraterrestres espirituales. Septiembre de 1994. En el poblado de Metapeg, en el centro de México, una mujer se hizo famosa al exhibir un video de un supuesto extraterrestre en un campo junto a su hogar. Lo filmó no una, sino dos veces. El supuesto extraterrestre filmado en el campo de Metapeg ocupó los titulares en muchos países. ¿Pero es real? Observen la imagen. Parece ser una criatura brillante de alguna clase con su cuerpo rechoncho. La cabeza es la típicamente adjudicada a los extraterrestres y vista en revistas, periódicos y libros. ¿Qué pensar de eso? Los expertos están asombrados. Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Pero increíblemente México no es el único lugar donde se dice se han filmado extraterrestres vivos. Hace unos cuantos años un intrigante video empezó a circular en América y en el mundo. Supuestamente muestra a una criatura o ser de otro planeta, siendo entrevistado por el gobierno norteamericano en el Área 51 en Nevada. Jeff Brostrid, un productor, ha trabajado en un documental acerca de la presunta entrevista con el extraterrestre. Dice que muestra a un alienígena y el gobierno americano de alguna forma lo dejó pasar al público. Además dice que obtuvo el extraño video de una fuente misteriosa simplemente conocida como Víctor. Me dijo que lo obtuvo del Área 51 cuando la cinta estaba en proceso de ser transferida del video a un disco digital para tener un historial y luego poder ser almacenado de acuerdo con la fuente. Lo que estábamos viendo es una EDE, una entidad biológica extraterrestre, que fue llevada a un cuarto de interrogación del Área 51, donde fue cuestionada por un telépata del gobierno. Observen cuidadosamente este supuesto ser extraterrestre cuando se sienta en un cuarto para interrogación en el Área 51. ¿Realmente está respondiendo a las preguntas que telepáticamente se le formulan, según Víctor? Lo interesante de la filmación, lo que atrae a la gente es esa característica de atmósfera espeluznante. Así se crea o no que la figura entrevistada es un extraterrestre, la gente desea ver la filmación. De repente el supuesto extraterrestre sufre un ataque de dos. En cuestión de segundos su puesto personal médico está a su lado atendiéndolo. Los médicos entran rápidamente e iluminan su rostro como observando su boca, las vías respiratorias y limpiándolo. Se supone que no respira en la misma forma que nosotros. Por eso los médicos entran mientras está tosiendo y ahí es donde esencialmente terminan la filmación. Pero la pregunta que debe hacerse es si existe la posibilidad de que un extraterrestre sea entrevistado por el gobierno o simplemente es otro fraude bien ejecutado. Los expertos en marionetas animatrónicas de Hollywood dijeron que parecía falsa. Aunque sea duro creerlo, Brostrid sigue pensando que la entrevista con el extraterrestre puede ser auténtica. Tienen que pensar o quizá posiblemente especular que si el gobierno ha capturado platillos voladores, es posible que este sea uno de sus pilotos o de sus ocupantes. A continuación, ¿es esta una nave militar secreta o es un ovni? Todo está equivocado. No son las dimensiones de un vehículo militar. Y si así fuera, bueno, ¿por qué no ha vuelto? Y luego, ¿es esta una prueba de que el primer avistamiento de ovnis ocurrió hace 12.000 años? Todo cuando regrese ovnis, la mejor evidencia captada en video 2. Durante los últimos años, los ovnis han sido captados en filmaciones en grandes números en todo el mundo y en el espacio extraterrestre. Pero en ningún lugar se ha dado mayor número de misteriosos avistamientos que en Israel. Estas filmaciones sobre la Tierra Sagrada son algunas de las más extraordinarias jamás antes logradas. Tan increíble como suene, algunos expertos creen que son la prueba de que estamos siendo visitados por extraterrestres. Septiembre de 1996. Esta imagen peculiar y fascinante fue captada por un residente de un área llamada Tafarsaba. Cuando la nave apareció por primera vez, semejaba una manzana con extrañas partes superior e inferior. Sorprendentemente, este increíble ovni fue visto de nuevo con una forma diferente la noche siguiente. En su aparición de la tercera noche, exhibió un diseño intrincado. Observen las muchas formas que parece adoptar. La primera noche son tres luces arriba. La segunda, solo una. La tercera noche, las luces toman la forma de una corona y la nave se reduce de tamaño y toma un color naranja. El investigador del fenómeno ovni, Michael Lindemann, nunca había visto algo así. Al ver este video, debo decir que es muy impresionante y no puedo imaginar lo que es. No parece un objeto normal. En el que tal vez uno pueda pensar. No se parece a ninguna aeronave convencional ni a nada que tenga algún parecido. Mostramos este intrigante video al Dr. Bruce McCabe, quien ofrece una posible explicación de lo que observamos. La pregunta es, ¿es esta forma de la imagen realmente la forma del objeto o ha sido modificada por la cámara? Si está funcionando con enfoque automático, es posible que se encuentre a la distancia equivocada. Cuando eso sucede, se obtiene una imagen que está relacionada con la apertura de la cámara y no con la forma del objeto. Pero, ¿cómo es posible que el mismo individuo, usando la misma cámara, filme tres imágenes separadas en tres noches distintas? Si es así, ¿qué estamos viendo en realidad? De seguro McCabe no puede decirlo. Esto de aquí me sugiere que la forma real del objeto no tiene elementos redondos. Era una luz muy brillante, que bien puede ser un ovni, pero la forma del objeto probablemente no lo sea. Pero esta asombrosa estructura voladora no tiene explicación terrestre. También se le vio sobre un pequeño poblado agrícola de Kibbutz Hatzor por tres noches consecutivas en agosto de 1996. Este video logrado por un joven residente de Kibbutz, deja ver una extraña nave parcialmente iluminada con extrañas marcas rojas y formas rectangulares. Cuando se efectúa un acercamiento de la cámara, vemos lo que parece ser una luz en el lado izquierdo de la nave, que toma una forma sorprendente, que algunos dicen semeja a un gran edificio volador con pasillos. Amichai Showa, de 17 años, se sorprendió al ser despertado por un extraño objeto brillante en el cielo nocturno. Lo observó atónito durante algunas horas, mientras sobrevolaba la región. A la noche siguiente lo esperó cámara en mano. A la tercera noche la noticia de la extraña nave se había difundido y unos 60 miembros de los Kibbutz salieron a ver toda la gloria de su color. Esta vez las baterías de la cámara de Amichai fallaron, pero logró filmarla de nuevo usándola de un vecino. Observen lo que logró captar en la cinta. La estructura es tan grande que la porción iluminada, se dice, representa tan solo entre el 5 y el 7% de su tamaño real. ¿Es este el diseño de otro arquitecto terrestre? Tan increíble como parezca, algunos investigadores del fenómeno OVNI dicen que podría albergar habitantes extraterrestres gigantes, como los descritos en la Biblia. Nadie nunca ha visto algo así antes. Fue filmado en dos noches diferentes y una mañana más de 100 personas lo vieron. Barry Chamis es uno de los investigadores más respetados en este campo hoy día en Israel. Él cree que este es uno de los OVNIs más extraordinarios jamás captados en video. Lo que se tiene en Halsor es un OVNI muy grande. Este elemento no es tan solo un disco redondo. Tiene ventanas. Dos filas de ellas o de aberturas. O quién sabe qué otro elemento puede ser, porque son muy extraños, son cuadrados excéntricos. Y en el video logran hacer un acercamiento de esas aberturas. Creo que es algo diferente a todo lo conocido. No sé qué puede ser. No se tiene idea de qué puede ser esta estructura naranja. Creo que es un orificio de energía, algo que tiene que ver con conductos de energía. El Kibbutz está cerca de una base aérea israelí, pero Chamis está convencido de que no es una nave militar. Todo está equivocado. No son las dimensiones de un vehículo militar. Y si así fuera, bueno, ¿por qué no ha vuelto? Nunca más se ha vuelto a ver algo similar. Entonces, ¿qué estuvo sobrevolando Israel durante tres noches consecutivas ese verano? Obviamente, si este es un elemento filmado en el cielo, no hay ninguno de los elementos aéreos hasta ahora conocidos con esa apariencia. El gran tamaño de este objeto apreciado en la filmación podría ser la consecuencia de un acercamiento. Es una de las formas en que se captaría una imagen de esta estructura, pero yo vuelvo a repetir que no asemeja ningún avión dirigible ni globo aerostático, sino que es un objeto volador desconocido. Estos extraños ovnis filmados sobre Israel nunca han sido vistos en otro lugar del mundo. Algunos creen que la Tierra Sagrada tiene un significado especial para los visitantes de otros mundos. Incluso la televisión israelí ha desplegado en las noticias imágenes de posibles ovnis. Sin embargo, de acuerdo con Chamis, los militares israelíes en secreto han visto a los ovnis como una posible amenaza. El gobierno israelí no lo ha admitido, pero yo sé que la Fuerza Aérea los ha perseguido constantemente. Yo estuve en la Fuerza Aérea y recibimos órdenes de no decirlo a nadie. Esta cinta extraordinaria quizá muestre realmente un ovni siendo seguido por un jet militar israelí. El video fue filmado por un estudiante de nombre Gilbar. Tomé mi cámara y la enfoqué sobre el objeto, entonces cuando efectué un acercamiento, el objeto comenzó a ganar brillo. No entendía lo que era. Pero lo que pasó a continuación fue todavía más aterrador. Visualmente parece que los objetos están interactuando. Observen cómo los dos parecen estar observándose mutuamente. Pero ¿quién sigue a quién? ¿El jet de combate está intentando fijar el blanco o espera instrucciones de su base? ¿O es el orbe el que se divierte con el jet? Finalmente los dos parecen cruzarse antes de que el jet desaparezca. Es un juego electrónico del gato y el ratón. Se ve este avión de seguridad que utiliza toda su electrónica sobre este disco, que a su vez parece eludir las ondas de los rayos. Creo que jugaba con el avión. Pero en este encuentro dramático con un ovni, no hubo nada divertido. Fue grabado el 28 de septiembre de 1996, cerca de la ciudad de Roche-Hijin, no lejos de Tel Aviv. ¿Podría ser un ovni siendo derribado? ¿O dos ovnis rivales enfrascados en una batalla? Chamis cree que son naves extraterrestres. En ninguna fuerza aérea del planeta se tiene algo similar. No hubo metralla ni chispas. Nada físico explotó. Chamis cree que los ovnis vistos sobre Israel definitivamente no son aeronaves militares, sino que son extraterrestres. Y su aparición puede ser causa de alarma. ¿Por qué están aquí? Yo creo que hay muchas razones para temerlo. Como lo hemos mostrado en este programa, los americanos y la gente de todo el mundo siguen filmando más y más objetos voladores no identificados en nuestros cielos. Así resulten ser esculturas luminosas intrincadas, creadas para la diversión como sea probablemente el caso de este ovni extraordinario, captado en Nevada en un festival de arte. O quizá este platillo volador, demasiado bueno para ser verdad, filmado cuando sobrevolaba la ciudad de Nueva York. Cada uno de estos casos necesita ser estudiado hasta que se hallen respuestas firmes. Algunos expertos, lo mismo que videógrafos, creen que los gobiernos no están haciendo lo suficiente para resolver el enigma de los ovnis. No creo que los ovnis vengan de un nivel tan alto de misterio que no seamos capaces de entenderlo. Yo creo que todavía no hemos realizado la clase de investigación que este misterio merece. En un desarrollo reciente, un número creciente de autodenominados cazadores de ovnis se está uniendo a través de canales informales y de internet para compartir videos e información. Estoy en contacto con 12 personas en este momento, lo que en realidad es muy poco, pero sé que somos unos 50. Quizá en el futuro sea como una moda y el número aumente cada día más y más. Si 100.000 personas tuvieran evidencia en sus cámaras, el Congreso tendría que abrir sus ojos a todo esto. Incluso las cámaras de la NASA están captando objetos extraños en forma de disco que parecen demostrar tecnología más avanzada que la nuestra. Pero lo más asombroso es que algunos expertos piensan que estos discos pueden estar ligados a nuestro pasado en la Tierra y que podrían estar grabados en artefactos antiguos. En 1938, en lo alto de las montañas de China, los arqueólogos descubrieron estas rocas paradas con un punto negro en la mitad y algunas muescas en el lado. Ahora, si observan en este ovni, tenemos un agujero negro en la mitad y una pequeña muesca en el lado. Los discos que fueron descubiertos en China también tenían esculpida una ola en espiral que se originaba en el centro del punto y se extendía hasta la parte de afuera de la periferia. Encajan perfectamente. Y yo creo que estas rocas fueron hechas como artefactos para recordar lo que la antigua gente de China observó en los cielos. Lo mismo que estamos viendo en este video. Más evidencia de que los ovnis podrían tener implicaciones muy grandes para la raza humana se pueden encontrar en la oleada de avistamientos filmados en la Tierra Sagrada. Los investigadores israelíes del fenómeno ovni creen que estas extrañas aeronaves podrían estar ligadas a las escrituras. Parece que muchas razas de ovnis y extraterrestres visitaron Israel durante los últimos 12 años. La Biblia así describe lo que hoy llamamos ovnis. Entonces, ¿qué hacer con esos videos extraordinarios de los ovnis en Israel, en el mundo y en nuestro espacio exterior? ¿Podríamos estar cerca de responder las preguntas que estos videos aumentan? Algunas personas creen que solo es cuestión de tiempo y que la existencia en aumento de la cámara de video podría ser el instrumento que marque la gran diferencia. Sí, creo que las cámaras podrían ser una gran herramienta para comprobarlo. Porque sin ellas no podemos decir, miren, aquí las tenemos, obsérvenlas. Pienso que esa es una gran ventaja del video. Si no la tienes filmada, entonces es tan solo otra historia de los 10 mil millones de historias. No queremos escuchar, queremos ver. Hay posibilidades de que llegue el día en que la mayoría de nosotros pueda vivir para entender lo que realmente son. No hay duda de que en el siglo XXI el interés por los ovnis seguirá en aumento. Y con más y más gente usando las cámaras de video, el número de presuntos ovnis captados en video también crecerá. Pero tanto más se observa en estos videos, no solo por los expertos, sino por el público en general, menor será el misterio. Con el tiempo, los científicos, los camarógrafos, los expertos en efectos especiales y el resto de nosotros podremos claramente distinguir un fraude de los que presentan una incógnita más grande. ¿Esas luces y formaciones misteriosas captadas en video son solo fenómenos mal entendidos? ¿Aeronaves militares secretas? ¿O realmente nos visitan seres del espacio exterior? La respuesta podría ser un gran ovni a tan solo un video de distancia. Sigan observando el cielo y enfoquen.